Zapateando, ahí vamos, ahí, la linda, quichilla, es todo eso, ¿eh? Eso es Quito, la alegría nos embarga en estas festividades. Don Topo, vamos con usted, ¿eh? Él se encuentra en la Plaza Cíquica, el Hoy Alfaro, sur de Quito. Ahí se está realizando una gran feria gastronómica, artesanal y textil. Don Topo, cuyes en mano usted, así me gusta, ganándose con el topo... Toposaurio, podemos llamarlo eso, ¿eh? Dele, dele, don Topo, cuéntenos, ¿cómo está la venta hoy día de los cuyes? Robert, amigos televidentes, buenos días. En efecto, Robert, me he venido hasta la Plaza Cíquica, el Hoy Alfaro, acá en el sur de Quito. A veces la gente piensa que es en el norte, pero les digo bien, ¿dónde queda? La Plaza Cíquica, el Hoy Alfaro, queda entre la avenida, entre el sector de la Tahualpa y la Villa Flora. Aquí tiene una plaza grande, la administración sonora del Hoy Alfaro. Y yo estoy aquí, ayudando a las vecinas a promocionar la gastronomía, las artesanías y todo el evento artístico que va a haber aquí en este sector, desde el 24 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Aquí estoy ayudando con los cuyes, pero el sabor de los cuyes sabe dónde radica, le vamos a contar. Mi vecina Lina, cuyes riquísimos usted aquí en este puesto, es el 10 de diciembre. Comentemos dónde es el sabor, dónde usted aplica ese sazón. ¿Cómo está mi querido Tapito? La sazón está en el amor, el cariño que se le pone al cuicito, se le hace con un rico condimento, preparado para todos los televidentes. Se le deja adobadito un día antes y los cuyes salen exquisitos. Vecina, a ver, ¿cuánto me va a costar el cuy? 15, 20 dólares, ¿cuánto? El cuicito vale 20 dólares, el cuartito de cuy cuesta 5 dólares con papita, sarsita y aguacate. Y si viene en nombre de TBC le vamos a dar un vaso de chicha. Claro, para Robertito, está muy cordialmente invitado, venga a servirse aquí en la Plaza Cívica, Robertito, venga. Muy bien, Robert, amigos, miren, entonces por este sector tenemos los cuyes, miren, ahí están asándose y aquí ya le tenemos listo con la salsa, todo delicioso, miren, cuy asado, cuy también, miren, en seco. Y vamos acá también, vea, qué rico aquí la vecina, vecina linda, esa es la gallina huevera con todo y huevo. Con todo huevo, buenos días, vecinito, aquí Topito le tengo la gallina con esta deliciosa huevea. Que no era para mozar, es para mí. Es para usted, que se sirva. Ya, hagamos algo vecina, ya, sí me voy a llevar, prece para mostrarle a los amigos, miren, miren, esto, nos vamos a llevar al estudio nosotros también, pero hagamos algo, hasta acabar la microondas, guárdeme nada más, ya, ya, yo me debo, pero guárdeme, gracias vecina, gracias. Y por acá tenemos, vecina linda, qué rico aquí usted, vende los hornados. Buenos días, gracias por la cobertura, gracias, tenemos el hornado riobambeño, el hornado pastuso, el hornado sangolquileño, vea. ¿Cómo se sirve el hornado? Así vea, papitas, estas tortillas hermosas, miren, este hornadito, qué delicioso, como pechuga de gallina, amigo, vea. Sí, vecina, y ustedes, van a estar ustedes hasta el 10 de diciembre, pero y el platito, ¿desde cuánto voy a poder aquí tener? Porque vienen gente de los trabajos, vienen estudiantes también. Sí, señor, viene desde, para los estudiantes a 3 dólares, para los trabajadores a 4, y para los pelucones a 5. Muy bien, vea, para todos los sectores sociales tenemos aquí, miren, el hornado, veníamos con la gallina huevera, regreso por mi gallina. Tenemos los cuyes que ya habíamos visto también, acá tenemos más comida típica, vea nomás, la fritada, tenemos el menudo, tenemos el vecino. Vecino, ¿qué nomás vende usted? ¡Qué cosa tan rica! Muy buenos días, mi nombre es Cristian Salazar, les hacemos la cordial invitación a que nos vengan, nos visitan aquí en la administración Loy Alfaro, en la zona sur. Queremos que nos vengan, nos vengan a deleitar de los exquisitos platos típicos que tenemos. ¿Qué vende usted el plato típico? El plato típico de la ciudad de Quito es la papa mote menudo morcilla y las exquisitas papas con cuero. Le hacemos una cordial invitación al señor Robertito, y que no se olvide de prender la velita verde de la esperanza, para que nos vaya súper bien en estas fiestas de Quito. ¡Y que viva Quito! ¿Qué te pasa, Topito? ¿Suelen comer? ¿Piensan? Hola, hola, vecina. A ver, vamos, vamos por este lado también, para todos, no, a todas partes voy visitando yo. Vamos, venga, gatito, para acá. A ver, mi vecino, usted es la vecina linda. Sí, tengo todos los productos hechos. ¿Qué nomás venden ustedes aquí? En fómic, cerámica, también tenemos arreglitos de flores y duendes, tenemos productos de miel, tenemos el productor de miel, y también tenemos los sombreros de todos los colores y modelos que necesiten. Muy bien, claro, porque aquí, en la Plaza Cívica del Oye Alfaro, tenemos, es una feria gastronómica, feria de artesanías, y también tenemos una feria artística. Oiga, esto lo hacen ustedes mismos, con sus propias manos. Con sus propias manos. Oye, y los duendecitos, ¿cómo? ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es la esencia del duende? Los duendes siempre tienen alguna cualidad especial, él tiene, él es el que hace los duendecitos. Vamos a preguntarle al vecino de los duendes, a ver, oiga vecino, duende para la buena suerte, dice. Todos los duendes son para la buena suerte, son seros mitológicos de la tierra que vienen a otorgarnos lo que son... Oiga, y en la tradición quiteña también, el duende es algo muy importante, porque casi el diablo no está presente en nada, más que en Cantuña, pero siempre se habla del duende en la tradición quiteña. O sea... Las leyendas de Quito. Siempre van a ser presentes. Son algo que llevamos arraigado en nuestra tierra prácticamente y vamos. Seres elementales, les dicen. Sí. Y eso de paso venimos para... Los otorgamos para nuestros... Para nuestros seres quiteños, también en este caso. Luego de esto, mire, voy a sacarme el sombrero y el sombrero que se va a haber puesto. Luego me voy a llevar este sombrero yo, para también colaborar con los vecinos de las artesanías. Y vamos avanzando. Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto conocerte. Bueno, comenten ustedes aquí, en la administración Zona de Loyal Farro, desde si estamos en Sur de Quito, entre la Villa Flora y el sector de la Atahualpa. ¿Qué nomás se han organizado? ¿Hace el 10 van a estar aquí? Claro que sí, hasta el día 10 vamos a estar en la feria gastronómica y artesanal. Entonces, efectivamente, les invitamos a todos los vecinos y vecinas que vengan y nos acompañen en este espacio de feria, en donde van a tener platos típicos. Vamos a tener la presencia de una de las organizaciones más emblemáticas del sur de Quito, que permanentemente ha construido esto, que es precisamente la Asociación Solidaridad, que en este momento nos acompaña con... Todos son emprendedores del sector. Todos son emprendedores del sector y lo que se utiliza es el espacio público en función de construir y apalancar estos emprendimientos para que pueda generarse como una plataforma económica. Que pueda impulsar las cosas y las actividades que hacen los vecinos y vecinas del sector. Muy bien, muchas gracias. Fue Cristian Torres, el administrador zonal de la zona de hoy del faro. Y mira, aquí también tenemos, vecina linda, ¿qué tenemos? Son los huevos chilenos que le dicen, ¿qué es? No, no, no. Son los especiales, buñuelos, pristiños con miel, que se sirven expresamente en las fiestas de Quito, también en las panescas. Es un plato típico. Es un postre quiteño. Sí, les hacemos una invitación a todos que vengan a servirse. Tenemos todos los platos aquí, hornado, liapingacho. Tenemos encebollado, corvina, menestras, de todo tenemos el menudo. Por favor, que vengan. Pensé que eran huevos chilenos. No, no, no. Son exquisitos. Ya les pongo en un platito para tener. Nos va a poner un platito. Regreso por la gallina. De ahí vengo también, por no han sido huevitos chilenos, han sido los pristiños. Entonces, vamos por este lado, gatito. Tenemos comida típica quiteña, pero también tenemos comida propia de la costa ecuatoriana en esta zona, también hasta el 10 de diciembre. Que no más ven, usted está meneándole encebollado. Sí, tenemos encebollado, corvina, ceviches, banderas, maremotos, para que vengan y disfruten, saboreen estos platos típicos del sur de Quito. Muy bien, todo está chévere hasta el disfrutar, pero ¿y cuánto le va a costar a la persona? Son precios muy cómodos. La corvina viene con arroz, papitas fritas, corvinitas fritas, ceviche de corvina, ceviche de camarón, le cuesta 5 dólares. Muy bien, y ahora sí, mire, tenemos toda la comida típica ecuatoriana, tenemos comida serrana, tenemos comida de la costa, pero también tenemos, mire, mamá mía, la pizza, propia pizza italiana, mi vecino, muy buenos días. Yo he venido a ayudarles aquí a ustedes, coméntenme, ¿toda la parte italiana tiene usted acá? Así es, muy buenos días con todos, estamos aquí cordialmente invitándoles a la Plaza de Loyal Faro para que vengan a degustar de las comidas típicas, y por qué no también de la pizza italiana, hecha artesanalmente. Muy bien, y mire, acá me quedo yo con el vecino, voy a ayudarle a hacer la pizza, entonces, con eso yo me quedo, les vuelvo a invitar a todos ustedes, amigos televidentes, Plaza Cívica Loyal Faro acá en el sur de Quito, feria gastronómica, feria artesanal, y no van a estar solo el día de hoy, sino van a estar hasta el 10 de diciembre, Venga, todas estas fiestas de Quito van a ser alegres, vamos a tener música, y también vamos a tener cómo llenar la barriguita bastante bien. Con eso regreso con ustedes y me pongo a hacer la pizza. Mira, qué rico un topo, realmente qué rico, tienen para todos los gustos, sabores y bolsillo en esta feria artesanal y gastronómica en la Plaza de Loyal Faro. Hay que destacar algo y eso hay que mandarles un abrazo grande al municipio, le han devuelto luego de algunos años esa sensación de fiesta, esa alegría que tiene la ciudad, hay alegría por las calles, hay varios eventos en muchas de las zonas, y eso le da el ambiente necesario para amar esta ciudad, así que pulvercito en alto, hay que ir, disfrutar, y vea María Mercedes, gritar que viva Quito, pero con mucho, mucho amor, y destinar una parte de nosotros a cuidar esta linda ciudad.